las noticias protagonistas y tendencias del momento César Miguel Rondón en Conexión Radio la voz que cuenta la historia mientras ocurre muy buenos días son las nueve en punto de la mañana de este viernes veinte de octubre del año dos mil veintitrés y en este momento a las nueve en punto de la mañana Eastern Time usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM la emisora del sur de Miami Territorio Éxitos usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación actualidad Media Group esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular y también nos puede ver además de escuchar en Éxito 107.com recibo el saludo de Henry Moreno desde Atlanta los astros de Houston ganaron con dos conrones de José Altuve que bárbaro Saeda Bon nos saluda desde Orlando Juan Portero desde la mitad del mundo en Quito Ecuador José de Villa desde Maracaibo con su abrazo estrangulante Carlos Cuevas desde Filadelfia a cumplir con Venezuela votando el próximo domingo en las primarias Lola Mesa nos desea feliz fin de semana desde Lake Jackson Texas María Isabel Vargas desde Palmersville en Tennessee Carlos Antonio Ramírez desde la Serena Chile María Morales muy buenos días María doña María Alicia Sifontes siempre tan consecuente buenos días ella está en en Caracas a ver Guillermo Lozada en Georgia Pepita Sampera en Houston Nancy Teresa Herrera en la Valencia venezolana Edgar Bravo en Madrid Magali Hernández en Dublín nuestra querida Chere Ramos Graterol en el Atillo Caracas Nancy Teresa Herrera Francisco García en Columbus Ohio wow qué cantidad de amigos nos están saludando en la mañana de hoy reportando la sintonía de en conexión radio en conexión radio es una producción de Floralicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general muy buenos días Laura muy buenos días a todos Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa y está en Madrid buenos días Mariel Sofía hola muy buenos días feliz viernes a todos y bueno ya listos para este domingo votar por aquí en Madrid este o se está levantando o tiene gripe no creo que se está levantando porque ya tiene seis horas de adelanto Jesús Carreño está en la edición y montaje Carlos Prato en los controles buenos días Carlos buenos días feliz viernes y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón hoy es el día de Santa Irene de Tancor felicitaciones a todas las sirenes Santa Aca San Artemio de Antioquía y Santa Adelina de Savigny en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos creciente la luna en Capricornio la luna de Capricornio es buena para recuperar el tiempo perdido buena para establecer estructuras es propicia para todo lo que tiene que ver con las finanzas excelente para aumentar la productividad y muy buena también para trabajar en solitario está creciente y es buena para adquirir bienes muebles o inmuebles y esa luna propicia para las finanzas va a estar allá arriba hasta la madrugada del domingo cuando a las 2 y 6 entre creciente en acuario y mañana a las 11 y 3 y 29 con la luna en Capricornio tendremos el cuarto creciente la segunda etapa del ciclo lunar tiempo para crecer para trabajar en función del cuidado desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado también se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo luna creciente en Capricornio sol en Libra este viernes 20 de octubre del año 2023 hoy es el día mundial de la osteoporosis desde el año 1997 la campaña de lucha contra esta enfermedad ha estado en manos de la fundación internacional de osteoporosis es también el día internacional de concienciación sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje una alteración que incide en el desarrollo del lenguaje y habla y el habla que se detecta antes de los cuatro años y puede prolongarse hasta la adolescencia con posibles secuelas en la edad adulta es el día internacional del controlador aéreo es importantísimo ese oficio no que exige exige mucho es el día internacional de la mastocitosis y patologías mastocitarias la mastocitosis es una enfermedad rara en la cual ocurre un aumento anormal de mastocitos en distintas partes del cuerpo y que por presentar una gran variedad de síntomas resulta difícil dar con un diagnóstico preciso de este padecimiento es el día del pediatra en la argentina entonces felicitaciones a los pediatras argentinos punto en nuestra agenda del día de hoy vamos a conversar con el analista hernán molina en los ángeles a propósito de la renuncia de la señora de la renuncia la la confesión del declararse culpable la señora sin de paul en el juicio por la subversión electoral en georgia la que era abogada de donald trump vamos a conversar con gerando blight el jefe delegado de la plataforma unitaria quien firmó los acuerdos de barbados esa conversación promete vamos a a conversar con gabriel bastidas en buenos aires a propósito del cierre de la campaña electoral allá en la argentina recuerden que el domingo y elecciones presidenciales y definitivamente fue suspendida la elección primaria en argentina precisamente por la elección nacional vamos a conversar con maría alejandra aristegueta la internacionalista desde ginebra naciones unidas anunció ayer que va a crear un fondo fiduciario abierto a asociados para apoyar el acuerdo social de venezuela dos días después de que se firmasen los acuerdos de barbados en madrid vamos a conversar con goyce de la suba a propósito de las primarias en tenerife barcelona valencia bilbao málaga las palmas y vigo y nuestro foro del día de hoy promete luego de la liberación de cinco presos políticos entre ellos juan requesens y roland carreño vamos a hablar de presos políticos que es un preso político en qué condiciones se encuentran cómo hay que tratar estos casos sobre todo cuando el gobierno dice que no tiene presos políticos pero ya liberó a cinco luis carlos días quien tiene experiencia en el asunto nos va a atender desde ámsterdam y en caracas el abogado gonzalo jimio del foro penal venezolano cuando entramos en las efemérides de este viernes 20 de octubre en 1931 hace 92 años nació mickey mantel uno de los grandes grandes peloteros de todos los tiempos el 20 de octubre de 1941 se inició la masacre de en la serbia de nedich más de 5.000 civiles mujeres y niños serbios y romaníes fueron asesinados por los nazis en represalia por un ataque partizano sobre soldados alemanes el mismo día tres años después en 1944 en yugoslavia el ejército rojo y los partizanos liberan la ciudad de belgrado el 20 de octubre de 1955 susana duimes coronada miss mundo en londres inglaterra hoy está cumpliendo años la vicepresidenta la señora kamala harris está cumpliendo 59 años qué joven es la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de esta nación el 20 de octubre del año 2011 murió muhammar el gadafi el dictador libio fue asesinado a manos de las fuerzas rebeles poniéndose fin a la guerra civil en libia su gobierno gobernó por más de 40 años aún libia carece de gobierno y se encuentra en crisis recuerdo las fotografías del otrora todopoderoso muhammar gadafi el cadáver tirado en medio de la calle y venía la gente a hacerse fotos con el cadáver el 20 de octubre de 1874 nació el compositor estadounidense charles ives hay una grabación de gustavo dudamel con la filarmónica de los ángeles donde están las cuatro sinfonías de charles ives por la calle del medio y hoy estaría cumpliendo 73 años pero se nos fue el 20 de octubre de 1950 nació tom petty tiempo para llamar a hany martínez war hany muy buenos días cómo estás buenos días muy bien muy bien muchísimas gracias estamos aquí en nuestras oficinas bueno desde tempranito ustedes saben que nosotros estamos de hecho 24 7 estamos aquí en nuestras oficinas por eso tenemos más de 150 personas trabajando para nosotros ya sea tempranito por la mañana o tarde por la noche estamos para ayudarte desde la escena del accidente hany escuchando el reporte del tránsito que patrocina tu oficina el reportero habló de un caso de hit and run y quedó el automóvil pues accidentado y a lo mejor la personalidad cómo se hace en un caso de hit and run hany bueno hacemos un caso de hit and run es que se van de la escena del accidente si encontramos la chapa de la persona culpable siempre tiene que haber un seguro a quien le podamos reclamar eso es lo importante si no le tenemos un seguro a quienes podemos reclamar nosotros como abogados no hacemos no podemos hacer nada pero con solamente las letras de la chapa nosotros podemos buscar cuál es el seguro cuál es la persona que fue el culpable a quien le pertenecía ese seguro y eso lo hacemos si la persona víctima pudo conseguir la información o si hay algunos vídeos alrededor de la escena que nos pueda ayudar ese dato es muy muy importante usted toma la la chapa la placa del automóvil y llama a hany martínez world a dónde la va a llamar pues al ocho cinco cinco dolor cinco cinco ocho cinco cinco dolor cinco cinco que equivale a ocho cinco cinco tres seis cinco seis siete cinco cinco son frecuentes estos casos hany son frecuentes especialmente aquí en el sur de miami súper frecuente se ve muchas personas que no hay no hay seguro no tienen seguro o se van de la escena del accidente así que en ese momento en vez de usted caerle atrás a la persona y seguir atrás no lo haga lo que tiene que hacer es inmediatamente anotar en un papelito en un teléfono el número de la chapa porque han habido personas que le caen atrás al culpable y termina en un segundo accidentes así es ya no haga eso no haga eso así como también una vez recomendaste que cuando tenga un accidente no llame a la abuelita que va a estar más nerviosa que la persona accidentada llame directamente a hany martínez war al ocho cinco cinco dolor cinco cinco ocho cinco cinco dolor cinco cinco que equivale a ocho cinco cinco tres seis cinco seis siete cinco cinco hany están ustedes dijiste 24 7 todo el año 24 7 todo el año inclusive los fines de semana inclusive los holidays por ejemplo ahora que se viene halloween muchas personas tienen accidentes de peatones y nosotros vamos a estar aquí 24 7 para ayudarle a la hora que sea en la noche hay muchas accidentes con niños especialmente con personas con disfraces así que tenga mucho cuidado y no suelte de la mano a sus hijos no lo suelte de la mano y tengan la memoria de su teléfono el de su celular el teléfono de hany ocho cinco cinco dolor cinco cinco ocho cinco cinco tres seis cinco seis siete cinco cinco algo más hany estamos aquí en las oficinas de miami lakes vengan personas si usted quiere si no lo lo podemos hacer en por teléfono en quince minuticos la vamos a poder atender muchísimas gracias hany muchas gracias a ustedes y los esperamos hany martínez world abogada de accidente el editorial con césar miguel rondón empezaron los ladritos así a ver el martes se firman los acuerdos embarbados al día siguiente el miércoles dieciocho pues tenemos la liberación de cinco presos políticos dos de ellos muy destacados juan requesens y roland carreño con la misma se anuncia el levantamiento temporal por seis meses de sanciones sanciones que tienen que ver con el petróleo el oro y el gas evidentemente que el acuerdo firmado en barbados ha ido bastante más lejos de lo que se anunció inicialmente y lo más importante un comunicado firmado por anthony j blinken secretario de estado de eeuu donde de manera breve hace ciertas puntualizaciones por ejemplo para aliviar y esclarecer el panorama electoral habla de el mes de noviembre donde tienen que haberse dado pruebas fehacientes todo tiene un tiempo el levantamiento de sanciones tiene un tiempo son seis meses verdad y noviembre es otra fecha importante habla de la libertad que han de tener todos los que aspiren a la presidencia de la república y en el comunicado la palabra todos están negritas y subrayada porque a buen entendedor pues unas negritas y una raya dicen claramente que estamos hablando de los inhabilitados y en el caso que nos ocupa luego de la retirada de capriles y superlano la inhabilitada es maria corina machado no hay que darle vuelta a este asunto pues bien vistas las cosas así en los acuerdos de barbados como decía van más allá pero nunca falta un pero y es aquí donde hablo de los ladridos el presidente de la asamblea nacional de venezuela jorge rodríguez rechazó este jueves 19 de octubre las declaraciones de funcionarios de eeuu que afirmaron que el gobierno de biden restablecerá las sanciones que se levantaron parcialmente si el presidente nicolás maduro no cumple con los compromisos asumidos con la oposición viene la cita textual para el señor rodríguez me honro de estar acompañado de la junta directiva de esta asamblea nacional para rechazar de manera categórica por inaceptables por falsas por mentirosas porque no corresponden con la realidad y por metiches las declaraciones que hiciera el secretario de estado de eeuu de américa antony blinken y el asesor para el hemisferio occidental de la casa blanca juan gonzález rodríguez acusó a los representantes de la casa blanca de tratar de imponer una matriz de opinión al margen de lo que está sustentado en los acuerdos parciales suscritos embarbados con un sector de la oposición reunido en la llamada plataforma unitaria venezuela no acepta ni aceptará jamás que nadie se meta en sus asuntos no somos chantajeables no somos condicionables lo que si somos es respetuosos de la palabra otra cita textual para el señor rodríguez en fin después de todos estos elementos como toma usted esa pataleta de ayer estoy de acuerdo con usted 9 y 22 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio por éxito 107.1 FM continuamos en breve con césar miguel rondón en conexión radio por éxitos 107.1 FM noticias de eeuu con césar miguel rondón en conexión radio el presidente joe biden declaró que es vital para la seguridad nacional de eeuu que israel y ucrania tengan éxito en sus guerras si se permite que la agresión internacional continúe dijo biden en un raro discurso en la oficina oval el conflicto y el caos podrían extenderse a otras partes del mundo jamás y putin representan diferentes amenazas pero comparten esto en común ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina fin de la cita biden anunció que hoy viernes enviará al congreso una solicitud presupuestaria urgente para financiar las necesidades de seguridad nacional de los eeuu y apoyar a israel y ucrania la abogada sydney powell se declaró culpable de cargos menores en la causa de los esfuerzos para revertir la derrota electoral de donald trump en georgia en 2020 siendo la segunda persona acusada en el juicio que llega a un acuerdo con la fiscalía la señora powell acusada junto a donald trump y otras 17 personas de violar la ley estatal contra el crimen organizado presentó su declaración un día antes de que comenzara la selección del jurado fue condenada a seis años de prisión en suspenso una multa de seis mil dólares y a publicar una disculpa por escrito al estado de georgia y sus habitantes además aceptó declarar con la verdad contra los demás acusados en juicios futuros si los fiscales la obligan a declarar podría revelar los entretelones de una conferencia de prensa que coprotagonizó en nombre de trump poco después de la elección y de una reunión en la casa blanca a mediados de diciembre de ese año en la que se discutieron estrategias y teorías para afectar el resultado de la elección cuán grave políticamente hablando para la causa de donald trump es esta declaración de culpabilidad de la señora cindy powell vamos a los ángeles allí en la línea telefónica está el analista hernán molina hernán muy buenos días muchísimas gracias por atendernos gracias por la invitación césar miguel buenos días un gusto estar contigo hernán allí te repito la pregunta qué significa políticamente hablando esta confesión de la señora powell de declararse culpable en el caso de la perturbación de votos en georgia bueno yo creo que añade a la lista de ejemplos de las tácticas que han usado para construir esta gran mentira de que a trump le robaron la elección y que él ganó la elección no él la perdió y esto sólo añade y hay que tener en cuenta que esta no es una mujer cualquiera esta mujer es una abogada que representaba a trump y que era parte y lideraba en gran parte la estrategia de trump para deslegitimar la elección de biden y hacer algo que es increíble que haya al menos ha habido un atentado que es deslegitimar la elección y robar la elección al pueblo americano porque no se la robaban a biden se le robaban a todas las personas que votaron a favor de un cambio y en contra de trump ahora a dónde puede llevar esto qué consecuencias tiene porque es un juicio que apenas está comenzando exactamente y ella tenía que presentarse a juicio hoy donde iban a empezar la selección del jurado al declararse culpable también acepta testificar con veracidad contra otros culpables contra otros culpables de este grupo de 18 que ella estaba incluida y esto puede ser muy dañino para la defensa de trump y los otros 17 y los otros 16 obviamente la excluimos a ella ahora que están acusados de estos delitos que son muy graves y yo creo que también políticamente lo afecta a trump porque sigue construyendo la narrativa de que trump ha actuado con forma maliciosa y con mala intención para robarle la elección de vuelta a biden y a todos aquellos votantes que votaron a favor de biden y en contra de él eso es algo yo muy serio y esa seriedad yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasa con los votantes que están en el centro que son moderados, que son independientes y que de una manera u otra han decidido las últimas elecciones sobre todo la de biden porque como ya hablamos en otra oportunidad muchos de estos votantes no estaban enamorados de biden ni biden era una elección personal fue una elección por un cambio más que nada para volver un poco a la normalidad y también porque no aceptaban y creo que no van a seguir aceptando y esto creo que los ayuda a tomar una decisión creo que aún más clara de que trump no es una opción políticamente potable cuando está decidido a hacer cosas como esta claro y a nivel ya judicial de progresar el caso y encontrar la culpabilidad de los demás incluido el señor trump ¿qué podría ocurrir? bueno acá son delitos que son punibles con cárcel y van a pagar multas ella tiene que pagar una multa que ya lo hizo de una manera el juez ya le aceptó pedir perdón a los votantes en Georgia o sea esto es una causa penal no hay que perder eso de visto porque obviamente tiene un impacto político pero esto es una causa penal que es muy seria y se añade a la larga lista de causas que tiene trump y de vuelta yo creo que para la persona que quiere algo de racionalidad de vuelta Biden por ahí en los ojos de los votantes no ha manejado bien la economía no están satisfechos con su performance pero en una elección que generalmente es binaria porque es entre A o B entre trump y Biden en este caso va a ser la gente va a decir Biden no es lo que yo quiero no lo votaría si hubiera otra opción pero la otra opción por ahora parece que va a ser trump y si esa es la opción con toda la carga negativa que trae yo creo que las cuentas no le salen bien para trump ya Hernán muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy por supuesto siempre un gusto gracias César Miguel Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles 9 y 32 minutos de la mañana lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio Caracas los empresarios reunidos en Fede Cámaras pidieron ayer un nuevo marco jurídico y económico luego de que Estados Unidos suspendiera por seis meses varias sanciones que pesaban sobre el país incluidas las del sector petrolero y gasífero el presidente de Fede Cámaras Adán Celis Michelena quien celebró el avance de las flexibilizaciones de las sanciones aseguró que estos acuerdos deben venir acompañados de otros aspectos entre los que mencionó un marco jurídico distinto al actual que sigue siendo regulatorio además de leyes que motiven y fomenten la inversión Naciones Unidas anunció que va a crear un fondo fiduciario abierto a asociados para apoyar el acuerdo social de Venezuela dos días después de que el gobierno venezolano y la plataforma opositora alcanzaran un acuerdo histórico el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas emitió un breve comunicado en el que no da fechas ni muchos detalles sobre el fondo más allá de precisar que está pensado para apoyar a personas vulnerables a las que proveer cuidados de salud y otras necesidades físicas son las 9 y 33 minutos de la mañana lo que pasa en latinoamérica en conexión radio estados unidos dijo que está trabajando con ecuador para abrir en las próximas semanas oficinas para ayudar a los migrantes a solicitar la entrada legal al país con la esperanza de desalentar los cruces fronterizos ilegales que han alcanzado cifras récord en los últimos años el vaticano confirmó que el régimen de nicaragua pidió que recibiera a los 12 sacerdotes recientemente liberados que expulsó del país la santa sede aceptó serán recibidos por un funcionario de la secretaría de estado esta tarde y alojados en unas instalaciones de la diócesis de roma el consejo de seguridad de naciones unidas aprobó por unanimidad renovar por un año más el régimen de sanciones contra haití vigente desde octubre del 2022 en rara muestra de consenso en naciones unidas la resolución para extender el régimen de sanciones que incluye un embargo total de armas la congelación de bienes y medidas de prohibición de viajes fue presentada por ecuador y eeuu y no encontró oposición de ninguno de los 15 miembros del consejo 9 y 35 minutos las noticias del otro lado del mundo en conexión radio el ejército israelí atacó durante la noche más de 100 objetivos del grupo islamista jamás en la franca de gaza y mataron a mohammed abu odej un agente naval que participó en la brutal agresión en suelo israelí del pasado 7 de octubre además un escuadrón terrorista perteneciente al conjunto aéreo de jamás fue neutralizado en un ataque dirigido a la ciudad de gaza después de que intentaron disparar cohetes contra un avión según informó un portavoz militar israelí entre los 100 objetivos atacados de jamás el ejército israelí destacó un túnel subterráneo almacenes de armas y docenas de centros de mando operativo también se destruyeron bienes y armas terroristas ubicados en una mezquita del barrio de yabala que los terroristas de jamás utilizaban como puesto de observación y base de operaciones según el portavoz la presidenta de la comisión europea úrsula von der leyen comparó a vladimir putin con el grupo terrorista jamás por querer borrar del mapa a ucrania y por querer borrar del mapa a israel von der leyen hizo esta afirmación en un discurso en washington en el que también consideró que ante el conflicto en la franja de gaza sólo hay una respuesta para las democracias como la unión europea y estados unidos y es ayudar a israel son las 9 y 36 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio al regreso nuestra conversación con gerardo blight en un momento regresamos con césar miguel rondón en conexión radio por éxitos 107.1 fm son las 9 y 40 minutos de la mañana vamos ahora a caracas para conversar con gerardo blight el jefe de la comisión de la plataforma unitaria que llegó a los acuerdos embarbados el pasado martes gerardo muy buenos días muchísimas gracias por atendernos ser miguel que bueno verte y escucharte me escuchas bien te escucho perfectamente gerardo un saludo gracias gerardo eh tratemos de sacarle el mayor provecho a estos minutos el día martes se firman estos acuerdos y tuvieron ya algunas observaciones de gente que evidentemente no conocía el fondo de los acuerdos pero el día miércoles pues ya hubo eh consecuencias importantes el levantamiento temporal por seis meses de las sanciones al petróleo al gas al oro y sobre todo la liberación de cinco prisioneros políticos cuando de eso no se había hablado en los acuerdos y fue una de las críticas que se que se hicieron sale la foto tuya con Roland Carreño y sale Juan Requesens y tres personas más lo más importante después viene en un comunicado del departamento de estado que firma el señor Blinken donde le ponen varias condiciones al gobierno una suerte de ultimátum para finales de noviembre tienen que estar resueltas las garantías electorales etcétera etcétera hablan de que todos los candidatos puedan participar en esas elecciones y en el día de ayer el señor Jorge Rodríguez quien firma por firma los acuerdos por el gobierno de Maduro dice que ese documento rechaza de manera categórica por inaceptables por falsas por mentirosas porque no corresponden con la realidad y por metiches las declaraciones del secretario de estado me gustaría tu opinión al respecto para saber más o menos dónde estamos parados este viernes 20 de octubre con mucho gusto César Miguel yo debo hacer primero una introducción muy breve si los procesos de negociación como este son complejos hay más de una parte como estamos viendo y hay consecuencias que están en lo firmado y también hechos que se producen en paralelo fuera de lo firmado que van dando luz al entramado que tiene detrás y que va a continuar en un proceso de negociación complejo en un proceso de negociación donde cada parte tiene intereses los americanos tienen intereses la oposición democrática venezolana tiene los intereses evidentes de ir hacia un proceso electoral con condiciones presidenciales y hacia la posibilidad de un cambio de gobierno y finalmente pues Maduro y su gente tienen sus intereses también de unos económicos y otros de tratar de mantenerse en el poder y hay que ubicarse en el tablero completo de esa cantidad de intereses para poder entender los hechos que se han sucedido y los que van a venir sucediéndose en las semanas siguientes esa introducción la quiero hacer para poder ubicar lo necesario del contexto general de tratar de subirnos y ver el tablero completo y no pedacitos de él en segundo lugar yo siempre he dicho y por eso doy tan pocas entrevistas que los negociadores y especialmente los jefes de las delegaciones negociadoras no deben estar en los micrófonos porque lo que mata los procesos de negociación son las polarizaciones que cada quien le hable a sus audiencias y creo que con todo respeto Jorge Rodríguez ayer cometió el error de caer en una polarización de micrófonos siendo él quien suscribe el acuerdo con nosotros por parte de Maduro y creo que eso no es conveniente para el clima de avance en el proceso de negociación y de ejecución de los acuerdos firmados por lo tanto yo no voy a caer en el mismo error que critico y creo que los hechos deben hablar en los próximos días horas y semanas con mayor claridad con respecto a varios puntos sobre todo a los que ellos a veces reaccionan de manera muy sensible ante la opinión pública y a veces hay que tener hasta digamos cuero para poder avanzar en lo que se tiene que avanzar y no perder los focos el foco nuestro como negociadores es muy claro y es producirle a Venezuela las condiciones necesarias que puedan con el voto de la gente producir ese cambio político tan esperado por todos y evidentemente en ese camino hay cosas puntuales que se van atravesando por ejemplo el tema tan sensible de las habilitaciones o inhabilitaciones inconstitucionales que se realizan a través de la Día Administrativa de la Contraloría General de la República violando disposición expresa constitucional y el Código Penal que solo permiten tales inhabilitaciones con sentencia penal definitivamente firme y como pena accesoria a una condena penal cosa que no sucede en Venezuela digamos que se ha usado un mecanismo ligero suave o soft comparado con el mecanismo nicaragüense de inhabilitar al 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 arbitrio de quién para para decidir cuándo cómo y con quién se compite y eso es lo que hemos tratado de evitar existe firmado en el acuerdo una cláusula donde mediante la cual debe de manera oportuna de manera con celeridad constitucional que es un principio que recoge la constitución la necesaria posibilidad de que todo aquel que aspire a la presidencia de la república pueda optarlo sin que hayan obstrucciones de vías administrativas que impidan su derecho constitucional y eso es algo que está firmado y suscrito por las PAC eso debe ejecutarse las comunicaciones de ahora de Casablanca y de Casablanca y Departamento de Estado porque han sido ambos tanto el secretario Blinken como el asesor para estos tipos de cosas que ha sido Juan González de Casablanca han establecido plazos públicos yo no quiero meterme en este momento en eso sino que eso lo vamos a tener que seguir peleando dentro de las mesas de negociación como un mecanismo que debe producir valga la redundancia un procedimiento cónsono expedito que lleve a la conclusión de esas habilitaciones cuando se discute un documento como este no se personifica es más en el momento en que estábamos discutiendo todas estas cláusulas dentro de las primarias estaban tres candidatos inhabilitados fueron retirándose en el camino pero ya pues entonces ahora se personifica en María Corina evidentemente porque queda la única candidata compitiendo en las primarias con el hecho de la inhabilitación pero si se lee bien incluso está bien redactado para que no pueda impedirse a futuro por cualquier circunstancia la inhabilitación de otra persona que aspire a ser presidente de la república porque la norma debe ser genérica Gerardo de acuerdo has dejado todo perfectamente claro a ver dices no das entrevistas por tu condición de negociador y te agradezco entonces muy especial el privilegio de hoy no quieres cometer el error del micrófono que cometió tu contraparte y lo entiendo perfectamente pero estoy obligado a esta pregunta has hecho alusión en tu intervención par de veces a las cosas que van a venir si algo fue importantísimo de los de los hechos posteriores del miércoles 18 es que fueron sorpresa no estaban escritos en el acuerdo no fueron anunciados en el acuerdo ni el levantamiento de las sanciones ni la libertad de estos presos políticos y has hecho alusión a que los hechos que van a venir no te voy a pedir que los reveles si no está en el ánimo de la negociación pero por favor darnos alguna luz al respecto puedo hablar César de los hechos que sobrevinieron al acuerdo vale cuando hablamos del acuerdo hablamos de y lo dijimos en Barbados y en la única entrevista que di posterior en una cadena hermana a tu programa con nuestro querido amigo Román o respetado más bien amigo Román así como te respeto tanto a ti y hablamos sobre lo que estaba evidente en el acuerdo cosas por ejemplo como la protección al proceso de primarias si no hubiésemos estado negociando muy seguramente hoy o antes se hubiera producido aquella famosa sentencia del TSJ que hubiera bombardeado la posibilidad de hacer las primarias sin el CEN y hoy las primarias se encuentran protegidas no quiere decir que el domingo no haya alguna escaramuza en algún sitio evidente y estaremos muy pendientes para que se cumpla el acuerdo firmado pero es evidente que las primarias quedaron protegidas el método de selección que eligió la oposición democrática plataforma unitaria y gente que está fuera de la plataforma humanitaria incluso como María Corina ha sido protegido por el acuerdo de grabados dijimos que la ruta de los inhabilitados y ya ha explicado eso en la primera pregunta que me hiciste dijimos que está firmado que viene una observación internacional calificada y específicamente están nombrados en el acuerdo las más robustas misiones de observación internacionales que se pueden contar tales como Unión Europea Central Carter o el panel de expertos de las Naciones Unidas hemos definido algo que parece pueril y hasta menor pero no lo es la aspiración de Maduro y su gente era tener una elección y así lo anunciaban una elección presidencial en el primer trimestre del año que viene pero además conjunta con una especie de mega elección parlamentaria y quién sabe si gobernadores y alcaldes etcétera eso quedó subsanado en el acuerdo las elecciones son separadas y la única elección que va el año que viene es la elección del 2024 la elección presidencial y ya está convenido que es en el segundo semestre del año 2024 separada de cualquier otra elección que corresponde para el 2025 conforme al calendario constitucional y va a tener que definirse pronto hay un mecanismo para definir ese cronograma electoral que se le va a sugerir al CNE para su ejecución con la fecha exacta y todo lo que dispara por colocar la fecha para el cronograma electoral está la actualización del registro electoral la apertura del registro para la inscripción de todos nuestros migrantes en el exterior en el interior todas las migraciones internas en el interior del país la depuración del registro todo lo que significa las auditorías al registro electoral el acceso a los medios de comunicación de parte de los candidatos y a las organizaciones y dirigentes políticos para poder vender sus propuestas de campaña y también un mecanismo de verificación y seguimiento para poder verificar todo el cumplimiento de todo esto lo que no está en el acuerdo por ejemplo es lo que sucedió al día siguiente y a eso ahora sí caigo en la respuesta a tu pregunta pero quería puntualizar todo lo que evidentemente está en el acuerdo lo que no está en el acuerdo se produjeron dos hechos unas licencias en materia petrolera y gas y de oro emitidas por la OFAC cuya tecnicismo a veces es complejo de entender pero que quisiéramos abordar por lo menos someramente en tu espacio y que denota que hay una conexión entre el acuerdo político suscrito en Barbados y la posibilidad de flexibilización del régimen sancionatorio sobre el Estado venezolano pero también la posibilidad de exigir términos de cumplimiento de esos acuerdos políticos suscritos en Barbados es decir son licencias que están otorgadas por términos de seis meses y que en el caso de no ser cumplidos los acuerdos políticos en los tiempos en que deben ser ido deben irse cumpliendo pueden ser revertidas o pueden ser renovadas si se cumplen y puede ser avanzarse entonces hay un hay un mecanismo de chequeo y de eso no está en el acuerdo porque los que suscriben el acuerdo son la plataforma unitaria y Maduro y su equipo es decir los americanos no suscriben el acuerdo pero a buen entendedor pocas palabras el acuerdo disparó unos incentivos para que se cumplan los términos del acuerdo político y el otro incentivo o la otra que a lo mejor el acuerdo se hace referencia pero de manera muy genérica y hay que saber leer muy bien o muy atentamente es el comienzo sin puertas giratorias de la liberación de los presos políticos que tiene Maduro y su gente o los cuerpos de seguridad del estado esa esa liberación produjo el propio miércoles por la noche cinco liberaciones dos damas que por primera vez se liberan incluso damas que están detenidas y nadie habla de las mujeres que están detenidas un caso por ejemplo muy dramático de un médico que estaba imputada y sentenciada por venta de gasolina bachaqueada que no sé si era verdad o mentira pero era absolutamente injusto todos los años que ella tenía para esta médico venezolana y así pues otros tres casos cuatro o cinco casos emblemáticos pero ese proceso va a seguir yo le quiero dar tranquilidad a los familiares a los abogados a la gente y a los propios presos hay evidentemente mucha expectativa y ganas de tener a su familiar en su casa y nosotros no estamos olvidando a ninguno de los 320 tantos presos que tenemos listados civiles y militares nosotros vamos a continuar en ese proceso van a haber cumplimientos de esto dentro de los próximos días van a seguir saliendo en libertad a varios de los presos hay que seguir el proceso de negociación para avanzar en más liberaciones hay unos que son más duros para Maduro y su régimen liberarlos otros porque tienen pues digamos condiciones que para ellos política o jurídicamente tienen más costos pero al final de esto César tiene que venir un acuerdo que pueda consolidar la integración de un país en el cual nuestros exiliados nuestros perseguidos puedan ir viviéndose pero también producir unas condiciones económicas que no es que con las licencias el país mejora imagínate lo que es una licencia petrolera para que venga una empresa petrolera a confiar en un sistema judicial como el que tenemos para que una legalidad y un estado tomado como el que tenemos a invertir a mediano y largo prazo esto son apenas siembra de semillas hacia futuro que podrá mejorar realmente el país para que la migración baje para que los venezolanos que están pasando hambre en el exterior regresen etc pero todo eso tiene que llegar hacia ese gran acuerdo y la negociación no se detiene Gerardo cuando se te nombra como presidente de la comisión a nombre de la plataforma unitaria había todavía una coherencia importante en la oposición venezolana los partidos que integran esa plataforma han ido mermando mermando incluso en su militancia y en su peso político real en el país y la oposición ha terminado muy muy fragmentada algunos dicen que tú representas solo un sector de la oposición pero que duda cabe has logrado llevar adelante unas negociaciones que terminan impactando en todo el escenario político venezolano incluyendo a toda la oposición ¿cómo es la situación ahora tuya de Gerardo Bly frente a ese archipiélago de oposiciones en Venezuela? tú lo dijiste la señora María Corina Machado no forma parte de la plataforma y sus primeras declaraciones fueron marcar distancia frente a los acuerdos después cambió un poco el tono pero te pregunto por ejemplo ¿por qué no te has reunido todavía con ella? bien empiezo por el principio como debe ser efectivamente cuando se suscribe el memorándum de entendimiento en la ciudad de México existía una plataforma no existe todavía una plataforma monetaria integrada por una cantidad de organizaciones políticas cuyos líderes políticos y sus partidos me designaron como coordinador y no presidente porque yo no quiero ser presidente ni del condominio donde vivo y creo que eso me ha dado además mucha más credibilidad y libertad de acción en el sentido de poder trabajar con las convicciones y el foco bien claro y no utilizar el proceso de negociación para ninguna aspiración personal que no tengo además sino lograr ese acuerdo integral y este es un acuerdo parcial este es el primer acuerdo parcial pero necesitamos ese acuerdo integral que reconstituya la institucionalidad democrática en el país entonces partiendo de eso César mi situación personal no es la que importa y yo creo que todos en un momento determinado cumplimos unas funciones y podemos ser prescindibles creo que lo que importa es el proceso que se ha creado con unos blindajes nacionales e internacionales muy importantes y que prueba de ello es que este acuerdo al salir a la luz ha recibido el apoyo de toda la comunidad internacional de tiros y troyanos cuando se preguntaban que hace Gerardo Blay en Bruselas o que hace Gerardo Blay reunido con Petro era buscando todos los apoyos de la comunidad internacional a favor de este proceso de negociación convencido de que es la salida y la herramienta para poder producir cambio de modelo político económico y social en Venezuela entonces no se trata de Gerardo no se trata de cada uno de los delegados o sus organizaciones ese era el centro y hasta ahora es el centro político que me dirige la acción las cosas son siempre digamos no son pétreas en política menos esa movilidad política produce hechos políticos pero no me toca a mí como coordinador de esta delegación determinar cuál va a ser el nuevo centro político de dirección política de la oposición democrática venezolana le toca a los líderes de los partidos políticos a la propia María Corina y a todos los actores en la dimensión en que ellos acuerden crear un nuevo centro político de dirección democrática del país y yo haré lo que ese centro político me pida que haga si es mantenerme me mantengo si es salir me salgo la verdad es que no es Gerardo eso no es el centro el centro que yo clamaría es creen un centro político de nuevo inclusivo unificado que permita tener directrices claras dentro del proceso de negociación como herramienta para lograr el cambio político en Venezuela Gerardo una última pregunta el tiempo se nos acabó pero esta pregunta se me hace necesaria y ya que has puesto te has puesto en primera persona en la conversación me pusiste tú yo asomé y tú pisaste Gerardo que ha sido este proceso para ti porque te han atacado tirios y troyanos por la misma condición de negociador dices no voy a declarar no voy a dar entrevistas por el bien de las negociaciones y ha sido un proceso largo dijiste que te había se habían llevado dos años y medio para llegar a esa breve firma en Barbados como te has sentido la verdad es que tú sabes tú me conoces bien César y que no me gusta hablar de mí la verdad es que no perder el foco en el fin era más importante que incluso resistir ataques injustos y hasta despiadados que se han hecho públicamente contra mi persona siempre he pensado que en el fondo hay ataques que uno descubre que tienen intereses y otros ataques que simplemente hay desconocimiento o simplemente hay enfoques distintos yo a los ataques al proceso o a lo que hago evidentemente los digiero muy fácil porque es el derecho democrático a discernir a disentir y a criticar y bueno yo pienso que al final las cosas las va juzgando por los hechos y yo sabía que en algún momento los hechos iban a empezar a salir a la luz y van a seguir saliendo como yo he puesto en cada tweet en los últimos días y casi no tuiteo o no ya no sé cómo se llaman los tweets en esta nueva red pero voy a usar ese nombre pues seguimos y voy a seguir hasta que reciba instrucciones de no hacerlo al fin y al cabo uno es en esto lo asumo como cuando un abogado asume un caso ¿sabes? mi trabajo es defender a mi cliente y mi cliente es la dirigencia democrática opositora y yo no soy el el importante entonces claro hay golpes que son bajos y duelen sobre todo de gente que duelen más cuando hay gente que me conoce siempre y que me ha acusado de vender mis principios o vender mis convicciones democráticas o ser entreguista y no saben lo que está sucediendo internamente en una mesa muy dura de negociación pero al fin y al cabo cuando empiezan a salir resultados las cosas como que comienzan a cambiar en ese aspecto pero te repito eso es un costo que yo asumí desde hace tres años cuando comenzamos a crear un proceso que recogiera las virtudes y no tuviera los defectos de procesos que anteriormente habíamos tratado de implementar los venezolanos como procesos de negociación que no llegaron a feliz término Gerardo muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy muchísimas gracias querido César Miguel saludo a tu señora esposa que un respeto demasiado y a toda tu familia y amigos y a toda la gente de Miami que al menos creo que por lo que sentí ayer en la calle se sembró una pequeña esperanza pero esa esperanza necesita de venezolanos activos que defiendan con convicción las conquistas la primera conquista es este domingo las primarias seamos activos en defenderlas muchas gracias gracias a ti Gerardo Blay desde Caracas 17 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el foro hoy sobre los presos políticos en Venezuela una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio son las 10 y 10 minutos de la mañana buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida pues ve a Nando Grill donde la carne en vara se cocina siguiendo la tradición de los llanos colombo-venezolanos carne en vara a la leña cocinada de manera indirecta para que mantenga toda su jugosidad y para que te sientas realmente en el llano viernes, sábado y domingo hay joropo llanero arpa 4 y maracas esto en las sedes de Doral Westchester y Homestead Nando Grill donde el sabor una suerte no de cálogo porque son 12 12 recomendaciones para tratar con los presos políticos todo esto a propósito de la liberación de 5 presos políticos liberación sorpresiva tal como lo habíamos tal como conversamos recién con Gerardo Blay esas recomendaciones las escribió Luis Carlos Díaz quien conoce del asunto porque de alguna forma por allí ha pasado él es uno de nuestros foristas en el día de hoy está en Ámsterdam en este momento Luis Carlos muy buenos días muy buenas tardes allá al otro lado del charco y en Caracas nos va a acompañar alguien que conoce también muy a fondo la situación de los presos políticos como lo es el abogado y poeta Gonzalo Hidmiop abogado poeta y músico Gonzalo Hidmiop quien es miembro fundador de la ONG Foro Penal Gonzalo muy buenos días gracias por estar con nosotros tienes el mute puesto Gonzalo no te oigo a ver buenos días muy bien muy bien la primera pregunta ¿por qué escribiste estas recomendaciones? y creo que es evidente que fue a raíz de la liberación de Requesens Carreño y las dos señoras y el otro en el día de ayer comencemos con Luis Carlos Díaz si estoy en uno en varios grupos donde hay ex prisioneros políticos y defensores y en uno de ellos surgió una discusión muy sencilla que era uno de nuestros amigos diciendo ¿por qué siempre nos preguntan si nos violaron en la cárcel? disculpas que lo diga tan directo pero fue lo que desató la discusión y nos dimos cuenta que sí que los prisioneros políticos viven realidades que la mayoría de la población no solamente no conoce sino que además intenta crear una suerte de distancia para no aproximarse al horror que significa estar en una cárcel venezolana a eso se le suman las campañas que ha hecho el chavismo para negar que existan o para decir que los presos políticos están en un spa y por eso entonces surgen estos comentarios poco empáticos diciendo oye pero salió más flaco salió más gordo comió muchísimo tan mal no le fue yo te veo bien y entonces lo que hice fue compilar esta suerte de recomendaciones porque todas esas cosas hacen daño todas dejan heridas y no tiene sentido que el círculo más cercano la gente con la que lidian los presos políticos después de que salen pues también terminen generándoles esos efectos los traumas son muy rudos tengo muchos compañeros por ejemplo los que están conmigo en los grupos de sobrevivientes de torturas o algunos otros que han podido salir del país y es un trauma que te persigue de por vida de hecho es parte de la historia de la película Simón entonces creo que aprovechar el momento de sensibilidad para poner estos temas en agenda ayuda también a que como sociedad seamos un poquito mejores y nos preparemos nos preparemos para nuevos presos políticos que van a estar saliendo en los próximos días bien van a estar saliendo en los próximos días y recién conversé con Gerardo Blay quien dio a entender eso le comenté a Gerardo que tanto el levantamiento de sanciones como la liberación de estos cinco presos no estaban establecidos en el acuerdo de hecho el caso de los presos políticos lo reclamaron pero bien son las cosas que van en paralelo y que no se ponen en blanco sobre negro voy con con Gonzalo Gimio 273 presos políticos hasta el momento 257 hombres de 16 mujeres 127 civiles 146 militares ¿qué puede ocurrir con ellos de ahora en adelante en este aparente cambio que estamos viviendo? dada tu experiencia ¿cuál es tu lectura Gonzalo? a ver lo primero que tengo que Gonzalo tenemos tenemos problemas con tu con tu audio a ver ¿me escuchas? ahora te escucho bien vamos a llamarte de nuevo Gonzalo te vamos a llamar de nuevo por el teléfono para que sea más directa la conversación mientras Laura contacta de nuevo a a Gonzalo le pregunto a a Luis Carlos esos grupos a los que perteneces ¿cómo se han integrado? ¿quiénes están allí? Luis Carlos sí bueno por seguridad no comparto no 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 por supuesto hay personas no era lo que estaba preguntando hay personas que han pasado por prisión al menos desde 2014 hasta acá y poco a poco se van juntando algunos para compartir experiencias otros porque bueno seguimos teniendo amigos dentro de la prisión y estamos muy preocupados por ellos de hecho se había comentado que Wilder Vázquez iba a ser liberado ayer y no y no pasó Wilder sigue en el helicoide y la mayoría de la gente no lo conoce pero a él lo detuvieron con 19 años de edad en el año 2018 lo acusaron dentro de este patrón de personas por el caso del dron y ya tiene 23 24 años y sigue ahí en el helicoide siendo completamente inocente era un chico que era vendedor de teléfonos celulares y así como él pues tanta gente por la que uno está esperando estos grupos sirven para aprender en conjunto para compartir y hay algo que pasa y es que para todo preso político todos los días son el día que se lo llevaron preso son imágenes que se van a repetir siempre y siempre estás a la espera de que haya justicia que justicia no solamente que los liberen es que los represores sean juzgados en algún momento y entonces los presos políticos también tienen que lidiar con personas algunos de buena fe y otros muy malas que les dicen no esperes nada confórmate con esto quédate callado aprende a tragar sapos y creo que también mis recomendaciones iban en ese sentido evitar ese tipo de cosas que son súper tóxicas ahora ya tenemos a Gonzalo Gimio Gonzalo quedó pendiente la pregunta ¿cuál es tu lectura de esto que está ocurriendo en este aparente cambio que vivimos? bueno como les decía César Miguel para nosotros lo primero que hay que destacar es que todo paso hacia la libertad es un buen paso es decir cualquier gestión cualquier desempeño cualquier empeño que se haga para lograr que una persona que está arbitrariamente detenida por motivos políticos salga de su encierro es un buen paso independientemente de donde venga y esto hay que valorarlo siempre como positivo ¿ok? eso en primer lugar en segundo lugar si hay que destacar que no es la primera vez que procesos como este se materializan no es la primera vez que ocurre en situaciones como esta y en realidad lo noticioso de estas situaciones no es necesariamente o únicamente que se haya excarcelado a personas sino que se ha excarcelado a personas producto de negociaciones o de acuerdos políticos ¿por qué te digo esto? porque fíjate hace apenas dos semanas fueron excarcelados también ocho presos políticos militares una serie de condiciones y por una serie de diligencias jurídicas y judiciales que se hicieron y por supuesto no recibió la misma atención mediática que este punto de que sea esto producto de una negociación y lo importante con esto lo que yo quiero destacar con esto es que debemos tener siempre presente que en procesos similares en situaciones que se han dado del mismo tenor en otros momentos ocurre que se producen ciertamente se materializan ciertas excarcelaciones que no son liberaciones y si quieren ahora pues hacemos la distinción y que luego de esto las celdas que quedan vacías porque estas personas las abandonan son de nuevo llenadas con otros presos políticos en esta estrategia perversa que nosotros hemos denominado la puerta giratoria que no es más que la negativa a conceder una garantía que en materia de derechos humanos es fundamental que es la garantía de la no repetición y a nosotros nos preocupa un poco que sí que ciertamente es muy importante celebrar que una persona o un grupo de personas que estén injustamente encarceladas salgan de la cárcel pero también hay que ver un poquito más allá y ver qué significa eso en el mediano y en el largo plazo es decir no podemos quedarnos únicas exclusivamente en esa celebración hay que ver un poquito más allá por eso hemos sido desde el foro penal tan quisquillosos por decirlo de una manera tan exigentes con el hecho de que se procure la medida de las posibilidades dado que se están haciendo acuerdos políticos que tienen que ver directamente con este tema que la garantía de la no repetición el cese de esta estrategia de la puerta giratoria sea también parte de lo que se acuerda es algo muy importante Gonzalo disculpa la interrupción pero es que recién en la conversación con Gerardo Oblay utilizó la misma expresión que no haya puerta giratoria si y lo escuché y lo escuché yo también en una entrevista anterior del día de ayer diciendo eso y celebramos que eso sea así nos parece fundamental que eso sea así porque de nada nos sirve que las personas que son excarceladas mantengan sobre sus cuellos esta suerte de espada de damocles que en cualquier momento vuelve a caer para volverlos a encarcelar porque ha pasado antes no es que lo estemos inventando sino que ha pasado antes o que sencillamente lo que se esté haciendo es buscar espacio para sustituir a unos presos por motivos políticos por otros presos por motivos políticos yo creo que eso es importante destacar a ver se liberaron a dos mujeres que poco se sabía de ellas Luis Carlos tú estás al tanto de ellas escribí parte de unos perfiles muy breves porque son dos historias completamente distintas una es un médico cardiólogo cuya familia tiene una bomba de gasolina en el estado de Trujillo y ella estaba reclamando que había irregularidades con la distribución del combustible y la encarcelaron por eso recordemos que es una suerte de mafia lo que opera con el asunto de la gasolinera mafia oficial uniformada y bueno esta señora terminó afectada presa solamente por reclamar un asunto de gasolina y la otra Eurinel era secretaria en el ministerio de defensa o sea trabajaba para el gobierno trabajaba para el estado venezolano y la encarcelaron porque en su teléfono tenía una fotografía con varias personas y una de las personas que aparecía ahí era otro prisionero político Gilbert Caro diputado venezolano y solamente eso por tener en una foto que apareciera Gilbert Caro la encarcelaron la acusaron de terrorismo traición a la patria y otras cosas y bueno son de esos uno de los muchísimos perfiles de personas desconocidas y que además refuerza la idea tanto de los investigadores de la ONU de la misión de determinación de hechos como de las investigaciones de la corte penal internacional bueno de que Venezuela se persigue por motivos políticos no solamente a la disidencia sino a toda persona percibida como tal que incluso se usan esos patrones para afectar a ciudadanía entonces a ciudadanos comunes entonces es muy grave que esto ocurra y bueno que se liberen y que la gente conozca esas historias también les permite ver la maquinaria de horror que hay en Venezuela como dice Gonzalo todavía hoy instalado leo Gonzalo la mayoría de los presos políticos son militares 146 y entiendo que entre estos militares hay también mujeres ¿verdad? sí tenemos un total de 16 mujeres en este momento presas por motivos políticos incluso contando a estas dos que fueron escarceladas recientemente en estos casos la situación es muy delicada es particularmente dolorosa yo quiero poner por ejemplo sobre el tapete el caso por solo mencionar uno no porque tenga mayor importancia o menor importancia que los demás de Emilendris Benítez Emilendris Benítez fue detenida arbitrariamente por el simple hecho de acompañar a su pareja en una carrera de taxi que estaba haciendo a otra persona que luego resultó ser una persona solicitada por las autoridades Emilendris estaba embarazada en el momento en el que la detienen la maltratan la someten pues a toda una serie de tratos inhumanos lo cual la hace perder a su bebé le complica gravemente su salud la mandan presa está en este momento en el inoff y está en una situación de salud en la que ni siquiera puede caminar está en silla de ruedas en este momento y luego además fue condenada a 30 años de prisión por supuestos delitos de terrorismo y toda una serie de cosas y todavía no ha podido ni siquiera recibir la atención médica que necesita el caso con las mujeres es bien dedicado pero además tiene otra otra dimensión de la que muy poco se habla César Miguel que es que si tú te das cuenta del número de hombres que son presos que están en este momento arbitrariamente detenidos por motivos políticos te das cuenta de que las familias de estas personas que en la generalidad de los casos no digo que en todos pero si en la generalidad de los casos dependían fundamentalmente de esa persona que ahorita está injustamente encarcelado pues ha tenido que recurrir a esas mujeres a esas madres hermanas esposas que quedan de alguna manera libres pero a la vez sujetas a los mismos rigores de la prisión que sus esposos para el sustento familiar y no solamente eso sufren terribles tratos y humillaciones a veces innombrables cada vez que les toca pues vincularse de alguna manera con el sistema penitenciario con la institución carcelaria en la que están sus esposos sus hijos sus hermanos etcétera es una situación la de las mujeres bien complicada en este momento y nosotros siempre tratamos de poner el acento sobre eso porque en estos casos la persecución tiene esta doble arista y es particularmente difícil hay un enseñamiento particular y muy doloroso contra las mujeres que están presas y contra las mujeres que están de alguna manera vinculadas a personas que están igualmente presas arbitrariamente por motivos políticos me llama la atención que los los motivos por los cuales van a la cárcel son absolutamente baladís este iba acompañando a su pareja en el automóvil que estaba haciendo una carrera de taxi o el otro caso de meramente tener una bomba de gasolina y hacer un reclamo por la distribución de la gasolina en estos casos tan siniestros quien lleva la voz cantante quien ordena que se detenga a fulano o a su tano quien decide esto lo va a hacer la DGCIN o esto lo va a hacer el SEBIN ya en una oportunidad la misión de verificación de éxitos dio de éxitos de verificación de los hechos estableció una suerte de cadena de mando pero que tienen que ver estas instituciones sobre todo el DGCIN en todo esto le pregunto a Luis Carlos Díaz si lo que ha ido demostrando la ONU primero es que hay un aparato represivo amplio es el SEBIN el Servicio de Liberación de Inteligencia la DGCIN las FAES que ahora se llaman DAET y el CICPC y las policías además de la Guardia Nacional imagínate la cantidad de cuerpos cada uno participando de su manera entonces lo que se ha establecido es que hay un patrón y en ese patrón cualquiera puede ser víctima lo que ocurre es que muchos de estos funcionarios están buscando trofeos están buscando ascender y entonces son capaces de crear narrativas sobre cualquiera que detienen entonces como ellos además están avalados por su cadena de mando y digo avalados porque quedan impunes no se les investiga más bien se les incita a que hagan eso se les asciende pues van creando narrativas ¿cómo? digo les ascienden militarmente algunos claro claro entonces necesitan trofeos diciendo mira este conspirador que detuve mira este traicionero a la patria que detuve y así funciona el sistema de hecho también se ha demostrado que en momentos en los que no hay represión política vamos a decir porque no hay protesta porque quizás no hay tanta pugna ese aparato sigue funcionando pero para extorsionar se llevan presa a la gente le dicen usted va a entrar en el sistema a menos que me pague y entonces algunos cuerpos de seguridad venezuela viven de eso de extorsionar gente para que les pague 100 dólares 500 5 mil para liberarlos y de eso vas a escuchar historias de montones de venezolanos diciendo a mi tío le pasó a mi primo le pasó entonces son como secuestradores y extorsionadores que usan el horror del aparato del estado para pagarse la factura del mes y eso es lo que está instalado en venezuela el tiempo se nos ha acabado pero no quiero cerrar sin que gonzalo nos dé por favor la definición entre liberado y excarcelado gonzalo sí fíjate una cosa es excarcelar que es sacar de la cárcel lo cual por supuesto sobre todo tomando en cuenta el estado en el que están las prisiones en general y los centros de reclusión en general en nuestro país y otra cosa es liberar que es dar la libertad ok cuando tú lees por ejemplo algunas de las boletas de excarcelación que se otorgaron recientemente en estos días para estas personas que fueron excarceladas tú ves que allí se dice que se les está concediendo la libertad plena pero cuando te vas un poco más allá y revisas un poco qué es lo que verdaderamente está pasando te das cuenta de que tal libertad plena no existe no es verdadera ¿por qué? porque estas personas según sea el caso tienen que seguir cumpliendo por ejemplo el caso de Juan Lequesens una condena arbitraria injusta en unos términos particulares y especiales pero tienen que seguir allí cumpliendo su condena o como por ejemplo en el caso de Roland Carleño tienen que seguir sujetos a un juicio arbitrario que se le sigue por motivos políticos que no ha cesado entonces a eso me refiero con la diferencia entre excarcelar y liberar cuando tú liberas concedes la libertad plena hace cesar cualquier investigación arbitraria que se haya abierto contra esa persona y ya no tiene por qué tener miedo de volver a caer en las redes de este ciclo represivo pero si solo la excarcelas verdaderamente le estás dando una buena noticia la estás sacando de un sitio en el que definitivamente siempre va a estar peor que estando afuera pero no la estás liberando la estás manteniendo sujeta a tu control y eso es parte de las cosas que siempre pasan en estas negociaciones que nosotros nos preocupa ya lo veo muchísimas gracias a Gonzalo Gimio del foro penal y a Luis Carlos Díaz periodista gracias Luis Carlos fuerte abrazo un abrazo gigante muchas gracias cesar Miguel hasta luego gracias a ti Gonzalo son las 10 y 31 minutos de la mañana hoy se nos ha traspapelado por completo la estructura del programa y los cortes pero bueno así son las noticias de algunos días ya regresamos en conexión radio por éxito 107.1 FM en Miami una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en conexión radio 34 minutos contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento y ese es el caso de las abogadas de Canelo Faduli Migration especialistas en visas de inmigración laboral familiar humanitarias entre tantas otras ellas suman más de 55 años de experiencia si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos llama al 844-8 migrar 844-8 migrar que equivale a 844-864-4727 di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis Canelo Faduli Migration reputación confiabilidad y efectividad vamos a Buenos Aires donde en la línea telefónica está Gabriel Bastidas Gabriel muy buenos días gracias por atendernos buenos días César Miguel Gabriel no van a haber primarias en la Argentina definitivamente por la elección presidencial ¿cómo queda la comunidad venezolana allá en Argentina? así es lamentablemente este domingo no van a poder realizarse las primarias venezolanas acá en Buenos Aires ni tampoco en la ciudad de Córdoba que eran las dos ciudades donde estaba previsto hacerse en Argentina la votación para elegir al candidato presidencial venezolano y esto es porque coinciden con las elecciones generales presidenciales de Argentina que también se realizarán este domingo la diáspora venezolana organizada acá en Buenos Aires había hecho una solicitud ante la justicia electoral para que se autorizara hacer la primaria el domingo coincidiendo con la elección presidencial ya que la veda impide que haya otros eventos masivos y públicos el mismo día de la elección la veda por la elección presidencial argentina sin embargo la justicia electoral argentina negó este permiso también se presentó una segunda solicitud para hacer la primaria el sábado 21 el día antes y esta solicitud también fue negada debido a que el sábado 21 es cuando se está distribuyendo el material para las elecciones argentinas entonces la justicia argentina determinó que la primaria venezolana podía entorpecer el proceso de la elección argentina y por eso se rechazó la posibilidad de que se haga la primaria Gabriel ¿cuántos venezolanos quedaron entonces sin votar aproximadamente? unos 16 mil venezolanos se habían registrado para votar acá en Argentina vivimos unos 220 mil venezolanos de ese grupo 16 mil se inscribieron para la primaria era la sexta ciudad con más venezolanos inscritos en el mundo para votar en la primaria lamentablemente no se va a poder así en las redes sociales había mucho pesar por esto incluso había gente sugiriendo que se haga la primaria el fin de semana siguiente pero bueno ya no tendría un impacto en los resultados y no va a ser así la comisión de primaria determinó que ya se suspendió definitivamente la posibilidad de que se haga la votación acá en Argentina bueno es una pena Gabriel muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy Gabriel Bastidas nos habló desde Buenos Aires donde si están muy organizadas las primarias y no va a haber ningún inconveniente en España vamos a Madrid allí está Goiseder Azúa Goiseder muy buenos días muy buenas tardes por allá muy buenos días César qué gusto saludarte pues sí ya veo que has hecho el enlace con Argentina donde la situación es bastante compleja sobre todo con esta adrenalina que se está viviendo en las últimas horas con esta intención de voto que desde la comisión primaria los organizadores están viendo una movilización muy interesante con los últimos acontecimientos también de nuestra política y sobre todo dando cuenta que este episodio que vamos a vivir el día domingo es parte de una estrategia hacia la recuperación de la democracia en Venezuela que no podemos comparar a las primarias del año 2012 porque han surgido gran cantidad de eventos y uno muy importante es la migración hoy día somos 7.7 millones y ya eso marca una gran diferencia aquí en España César estamos organizados son ocho puntos estamos desde por ejemplo en la zona de Galicia en Vigo Bilbao Barcelona Valencia Las Palmas Tenerife Málaga y bueno aquí en Madrid se espera la participación de aproximadamente bueno están inscritos 22.600 personas y bueno ya es un número contundente entendiendo que también hay 46 mesas y en toda España 55.000 bueno ese es un número ese es un número serio y todo va fluyendo sin mayor inconveniente Goy Ceder si al principio los grandes inconvenientes estaban en la locación donde se podía encontrar ese permiso para las primarias recordemos que bueno en este caso la burocracia tanto del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid del Ayuntamiento y todos los espacios también requieren de unos permisos necesarios sobre todo tomando en cuenta el aforo todo el procedimiento policial y bueno también entendiendo lo que está sucediendo a nivel mundial que España con otros países de la Unión Europea pues están reforzando la seguridad por todo lo que ha implicado este conflicto de Gaza Israel pero más allá de eso pues ya todos los puntos en España están acordados y también los puntos alrededor bueno de otros países de Europa como por ejemplo bueno Francia Alemania Noruega Suiza Portugal Italia en donde también hay gran cantidad de venezolanos pues muy bien bueno haremos contacto el lunes seguro para saber cómo fluyó todo por allá gracias por atendernos en el programa de hoy gracias a Goyceder Azúa y ahora pues ahora nos vamos al llano pero aquí en Maya vamos a Nando Grill en la línea telefónica Fernando Mendoza don Fernando buenos días buenos días buenos días buenos días para ti para toda tu audiencia que tenemos este fin de semana en Nando Grill Fernando bueno este fin de semana vamos a tener de nuevo la sorpresa de Rumi Olivo con nosotros la flor de zaraza va a estar este domingo con nosotros ajá el Rumi va a estar entonces repite Fernando este domingo a partir de las 5 de la tarde en la localidad de Homeste vamos a estar ahí bueno vamos a tener también un show de contrapunteo llanero con Rumi con Vito y Frisco y César Reyes el Tucusito vamos a tener algo totalmente diferente y nunca visto que maravilla que maravilla suena eso y a nivel del condumio que vamos a comer Fernando bueno seguimos con nuestra gastronomía llanera nuestra carne en bar y nuestras costillas de cerdo cocinadas de fuego indirecto por más de 45 minutos para que esas carnes mantengan siempre los jugos y el sabor a la leña seguimos con nuestro pescado frito nuestro chicharrón por veli recuerden que incorporamos ya las croquetas de queso manchego y de jamón serrano en nuestros platos y bueno vamos siguiendo trayendo contornos vamos siguiendo poniendo platos nuevos en nuestro menú bueno ya lo sabe invita a nuestros oyentes Fernando por favor bueno el día de hoy estamos abiertos en Doral en Westchester a partir de las 5 de la tarde hoy tenemos música en vivo en el Doral y mañana las 3 sedes abiertas Doral Westchester y Homestead a partir de las 12 del mediodía Nando Grill donde el sabor del llano se siente muy bien gracias Fernando fuerte abrazo saludo Fernando Mendoza de Nando Grill 10 y 43 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM del Reino Unido vamos a la ciudad de Ginebra Naciones Unidas anunció ayer que va a crear un fondo fiduciario abierto a asociados comillas para apoyar el acuerdo social de Venezuela fin de las comillas esto dos días después de que el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria opositora alcanzaran un acuerdo histórico en qué consiste este fondo fiduciario para apoyar el acuerdo social vamos a Ginebra allí está la internacionalista María Alejandra Ariste Guieta María Alejandra muy buenos días muy buenas tardes por allá muchísimas gracias por atendernos no estoy escuchando a María Alejandra bien a ver a ver ahora otra vez María Alejandra algo nos está pasando aquí con la conexión a ver a ver ahora ahora sí ahora sí te oímos perfectamente gracias por atendernos María Alejandra mil gracias a ti por la invitación en qué consiste este fondo fiduciario todavía no está claro no está claro cómo lo van a crear yo estuve estuve averiguando esta mañana haciendo investigaciones con los distintos actores no está del todo no está del todo definido está en eso lo que sí es importante ver César Miguel es que si te acuerdas bien en noviembre del año pasado cuando las negociaciones en México y el acuerdo parcial social que se hablaba de que este estado de que la ONU iba a manejar un fondo para manejar la crisis multidimensional venezolana en ese momento el secretario general decía que él tomaba nota de lo que había decidido la la mesa de negociación la mesa de diálogo de México lo que habían decidido tomaba nota quiere decir no entro en materia no estamos ahorita en disposición de aceptar manejar ese tipo de fondos que estaba hablando de tres mil millones si te acuerdas bien sí cómo no y en este momento lo que está diciendo es que le da luz verde a eso entonces lo muy interesante de esto es que aquel acuerdo parcial que quedó como en el aire el año pasado se está complementando o está arrancando realmente ahorita que se tiene un compromiso por un lado un calendario electoral un levantamiento de las inhabilitaciones y por el otro un alivio un alivio de las sanciones un alivio progresivo de las sanciones que estimó yo este creo que este de acuerdo si leemos en conjunto todas las declaraciones y los distintos acuerdos parte de esas sanciones si no o sea el grueso de esas sanciones deberían pasar a este fondo que va a ser administrado por la ONU ahora yendo un poco más allá María Alejandra es evidente que en la tramitación de estos acuerdos en la negociación de estos acuerdos antes de llegar a la firma hubo varias partes involucradas no solo Estados Unidos aunque Jorge Rodríguez ahora diga que el señor Blinken es un metiche pero es evidente que Estados Unidos estuvo allí y también entonces podríamos inferir que Naciones Unidas estaba al tanto definitivamente si hacemos la lectura completa y me tomé de verdad me tomé me dediqué me tomé el trabajo de ir a buscar la declaración de Guterres de ese momento y la declaración de Guterres de hace dos días y la declaración en la que hablan de la apertura de este de este fondo puedes ver claramente la correlación Naciones Unidas si bien no ha estado sentado en la mesa es un actor como hemos conversado en otras oportunidades hay muchos actores informales estoy segura de que otros países tanto de la Unión Europea como Canadá que también han impuesto sanciones individuales están allí pendientes de lo que está pasando y bueno se estaba se lo que podríamos inferir en este momento es que estaban estaban condicionadas a este proceso electoral que finalmente está el cumplimiento de la constitución que finalmente parece ser que es lo que va a suceder que van a cumplir con la constitución ya cuando tendríamos noticia firme de esto habría que esperar alguna reacción más del gobierno venezolano yo creo que no yo creo que esto es parte ya del del proceso que se pone en marcha si es un acuerdo múltiple de múltiples partes este este fondo es un fondo fiduciario que va a recibir fondos de distintos de distintos países yo estimo que que esto el el régimen venezolano no tiene mucho que decir en eso hará sus pataletas dirá como ha estado diciendo son unos metiches etcétera pero el condicionamiento está claro y está claro también que el dinero los fondos que este se liberan a través del alivio de las sanciones no van a ser manejados directamente por el el fisco nacional por quienes controlan el poder en Venezuela sino que va a ser manejado a través de este de este fondo fiduciario que lo va a canalizar hacia fundamentalmente hacia las agencias humanitarias del sistema de naciones unidas muy bien maría alejandra muchísimas gracias por precisarnos todos estos detalles gracias por estos minutos gracias a ti un abrazo maría alejandra ariste y geta es internacionalista y nos habló desde ginebra son las 10 y 52 minutos de la mañana las noticias de este momento en conexión radio la noticia de este momento nos lleva al pasado al siglo 15 una carta firmada por cristóbal colón en 1493 en la que da cuenta de sus descubrimientos tras su primer viaje a américa ha sido vendida en la casa christis de nueva york por 3 millones 920 mil dólares muy por encima de la estimación de salida que estaba entre 1 y 1 millón y medio de dólares la carta conocida como de insulis nuper inventus de las islas recién descubiertas también conocida como la carta de colón consiste en 4 hojas impresas por las 2 caras con un texto en latín donde el genovés describe la topografía y las gentes que conoció en lo que aún llama las islas de las indias en referencia a la española y a otras islas menores y yendo ahora al béisbol los astros con el jovencito al tuve que bárbaro empataron la serie y hoy van al juego número 5 allá en arlington en dallas y los phillies lideran ahora 2 a 1 a los diamondbacks y esta noche vuelven ya veremos que terminan estas series de campeonatos son las 10 y 54 minutos de la mañana y así nos vamos con shirley horn en conexión radio fue una producción de floralicia anzola para éxito 107.1 fm con laura rodríguez en la producción general mariel sofía rodríguez en la producción informativa jesús carreño en la edición y montaje carlos prato en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles césar césar miguel rondón